Y lo prometido, cómo acceder a ayuda financiera del gobierno para la universidad. Noticia que llega gracias a tu periódico 2 más 2KC que sale todos los jueves. Búscalo ya en tu lugar favorito y también en Facebook. Un periódico moderno, fresco y positivo que te mantiene bien informado. 2 más 2KC, tu periódico bilingüe. Con un poco de preparación, solicitar ayuda financiera puede ser mucho más simple. La ayuda financiera para la universidad, incluidas muchas becas, comienzan con un formulario del Departamento de Educación de Estados Unidos llamado FAFSA. Solicitud gratuita de ayuda federal para estudiantes, para las familias que envían a un niño a la universidad por primera vez. Dos cosas serán necesarias para comenzar. Una de ellas es la información sobre ingresos e impuestos del 2016. Si la solicitud es para el año académico 2018-2019, la otra es una identificación del FSA, la Oficina de Ayuda Federal para Estudiantes, tiene instrucciones en su sitio web, studentaid.ed.gov.sa.fafsa. Esta página también tiene un enlace rápido para crear una identificación de FSA. Este es el elemento principal, debajo del encabezado en la parte superior del panel derecho. El padre y el alumno necesitan una identificación individual FSA. Las secciones tituladas trending FAFSA questions, preguntas frecuentes y temas, tienen información valiosa que ahorra tiempo. Los videos y gráficos instructivos también están disponibles en el sitio FAFSA. La solicitud también se puede guardar y volver a abrir más tarde si es necesario. Wendy Rolder-Zook, directora de ayuda financiera de la Universidad Estatal de Fort Hayes, dice que completar la FAFSA en línea es más fácil que la rutina empresa y es más rápida para la familia y la escuela. Ella enfatiza que otros dos puntos, cumplir con la fecha límite de prioridad de la escuela a la que te estás postulando y llamar a la oficina de ayuda financiera de esa escuela si tienes alguna duda. En Fort Hayes State, el número es 785-628-4408.